¿Qué es la Comunidad y la Empresa Pares? Que se haya podido finalmente llegar a un acuerdo entre las partes que permite que a partir del día de mañana se reactiven las operaciones de la empresa Pares en los municipios de Saravena y de Tame, algo a lo cual estaba expectante toda la comunidad del departamento de Arauca porque entendemos lo importante que es la reactivación de las operaciones para de esa manera reactivar la economía en el departamento. Más de 700 trabajadores que también estaban a la expectativa de saber esta última decisión. Entendemos y acompañamos este proceso y como garantes de este proceso pudimos también verificar que entre las partes, los acuerdos que se han generado, todos redundan en un beneficio para el pueblo araucano, para la comunidad en general, para la economía. En cada uno de los puntos que se han acordado, por supuesto que no solo la comunidad sino también el gobierno local del municipio de Saravena, del municipio de Tame y también el gobierno departamental resultan beneficiados sobre todo alrededor de los acuerdos en los puntos que tienen que ver con la inversión social y en los puntos que tienen que ver con el mecanismo de obras por impuestos. En donde se han definido proyectos importantes que van a ser viabilizados y que van a ser financiados por la empresa pares y que van a representar una inversión que supera los 22 mil millones de pesos inicialmente en una primera fase. Pero que si los tres proyectos que se han definido en el mecanismo de obras por impuestos se aprueban y se financian representan una inversión que está superando los 200 mil millones de pesos, todo esto para bien, para beneficio del pueblo araucano. Por eso ha valido la pena el acompañamiento que hemos realizado en esta importante jornada y siempre estaremos dispuestos desde nuestra Secretaría de Gobierno, desde nuestra Oficina Asesora de Paz para acompañar los procesos de diálogo social que sean necesarios para el bien de nuestro departamento y para que podamos tener un Arauca mejor. ¡Gracias!